Ya estamos aquí de regreso en la mesa de zona de juego. Ahora, bueno, vamos a tocar un tema importante que se está dando en otro deporte. Me refiero al equipo de Virtus, que, bueno, es un conjunto de voleibol profesional guanajuatense, el cual termina ayer como subcampeón, bueno, antier, perdón, sábado por la noche, termina como subcampeón de lo que es la Liga Mexicana de Voleibol, cae contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 3-0 a 0, pero bueno, es un conjunto que en tan solo dos años que tiene participando en esta Liga, ya obtuvo un tercer lugar y ahora es subcampeón. Un buen proyecto, ¿no? ¿Qué les parece este de Virtus, compañeros? Yo lo que atrás de cámaras preguntaba, ¿no? Creo que por ahí nunca fue local, creo que fue siempre visitante, creo que por ahí es lo que más me preocupa a mí, por ejemplo, que no tengas tu casa donde puedas sentir el arropo de tu gente. Que pese. Que pese por ahí, entonces yo creo que es su segundo año, si no mal recuerdo, ya como equipo ya hecho profesional y creo que por aquí, yo creo que para mí, yo lo que he visto, creo que hay público para este tipo de deporte aquí en León. ¿Alexa y Mayra? Yo creo que no, no todavía la gente de, bueno, los de aquí de León, muchos todavía estamos, bueno, a mí sí me gusta ver el deporte en general, pero muchos todavía están muy arraigados al fútbol, entonces yo creo que todavía no, la ciudad no está muy preparada como para otro tipo de deportes. Fíjate que yo estoy en contra de ti, Mayra, porque la campaña pasada Virtus tuvo varios partidos de local, los tuvo en el domo del Tecnológico de León y fue bastante gente, fue demasiada gente, la gente se involucró bastante, por ahí yo estuve ahí cubriendo el evento deportivo, ¿qué fue lo que pasó en esta temporada? Que la Liga Mexicana, híjoles, le quiere dar seriedad a la Liga, pero a la vez no. En 31 días se acabó la Liga, en 31 días se jugaron 6 partidos y la final, y vámonos, se acabó la temporada 2016. He ahí lo complejo para darle un poco, planear algo, darle difusión al equipo de Virtus aquí en Guanajuato. Ya habían logrado que los tres partidos, es que mira, la jornada 1, 2 y 3 se disputaron en Nuevo León, la 4, la 5 y la 6 iba a ser aquí en León. De hecho ya estaba apartado el módulo de Código Guanajuato, pero la Liga decidió que siempre no. Así es. Entonces por ahí también se volvió algo revoltoso esto de la Liga Mexicana, de voleibol profesional, que es su cuarto año, empezaron en el 2012. Pero a destacar que Virtus, independientemente de eso, pues logra su campeonato, ya que en semifinales se enfrenta al que era el líder, Dorado Chihuahua, que había ganado todos los partidos, ellos los vencen 3-0. Pero yo sí pienso que sí hay cabida para darle más crecimiento a este equipo. Claro, no hay que compararlo como un equipo de lechugueros en su momento, el mismo equipo León, pero sí hay mercado. No, y aparte, bueno, aparte de lo que tú estás diciendo, hay que recordar que Virtus hizo una copa también a inicios de este año, allá en lo que fue la unidad deportiva Tota Carvajal, donde también asistieron 8 de los mejores equipos. Sí, exactamente. Y estuvo... Pero lo que voy... Bueno, ya me encendí. A lo que voy es esto. Autoridades municipales dicen que quieren apoyar equipos profesionales. Ahí está el caso de Virtus Guanajuato, que tienen una copa, no les prestan el auditorio de básquetbol de aquí, de la Deportiva del Estado, pero sí los mandan hasta la Tota Carvajal en fin de semana. O sea, quieres darle difusión, quieres ayudar a este equipo que crezca, que vaya la gente por lo más céntrico. Y es bueno, ¿no? La gente... O sea, más que... O sea, haya más variedad de deportes porque se están levantando la mano. Con los resultados, estos equipos se están levantando la mano. Exactamente. Para que se han tomado en cuenta. Pero si los mandas hasta la esquina de la ciudad, tenlo por seguro que gente a lo mejor no va a querer ir. Porque aparte ese fin de semana hubo partido de León. Las ligas amateurs, ¿en dónde están? Están en la del Cuesillo. De hecho, ahí entrenan ellos. Ahí entrenan. O sea, ahí está todo ese mundo de aficionados, de los que practican el voleibol en León. Están en esa deportiva. Yo creo que lo más viable es arreglar bien el módulo que está ahí en esta deportiva. Y realmente jalar a todo ese tipo de personas que están también en la amateur y también hacer tu semillero. Digo, creo que... La entrada es gratis. Sí. O sea, no cobran para que los vayas a ver. Pero si los mandas a jugar hasta las unidades deportivas más lejanas de la ciudad, yo siento que es complicado. La gente a lo mejor en un sábado decide a lo mejor ir al cine o otro tipo de actividades recreativas a ir a un partido de voleibol. Pero si lo haces un poco más cerca o a lo mejor instalas un partido al aire libre con butacas y todo, yo creo que la gente se puede inyectar más, se puede atrever más a darle seguimiento al equipo de Virtus. Los resultados están en la mesa. Un tercer lugar el año pasado. Un subcampeonato en esta ocasión. Tiene seleccionados nacionales. Jorge Quiñones. Exactamente. Jorge Quiñones es el segundo mejor voleibolista en toda la historia. Así de sencillo. Entonces, bueno, están formando una escuela de formación, quieren tener un equipo femenil, pero sí hace falta que las autoridades municipales, cuando dicen que quieren ayudar a los equipos profesionales y que anden ahí inventándose que quieren tener equipo de fútbol americano, que quieren revivir por ahí un equipo de béisbol, ahí está Virtus Guanajuato trabajando calladito, calladito, y que sí les ayude. En la liga hasta donde yo estuve investigando, creo que tienen hasta descenso. O sea, en este tipo de liga tienen descenso y participan con profesional y universidades en las cuales pueden ascender. Pues Tigres fue el campeón, tanto mujer como nombres, y es de universitario. Entonces creo que está, digo, a pesar de lo que estuvo medio raro eso de los 31 días, el torneo, creo que el que puedas descender también le pone esa chispita buena a un torneo, y en el que también te puedas, pues como comentamos, hace un año quedaron en tercero, ahora en segundo. Creo que no fue el resultado que querían porque ni un set gana, pero creo que llegar a la final y quedar como subcampeón, cuando ni siquiera pudiste jugar como local, creo que ayuda mucho. Y además de que fueron todo el tiempo de menos a más. O sea, es un equipo, la verdad, un proyecto muy, muy serio. Las academias también se están trabajando bien. Y pues sí, coincido contigo, Alex, y se necesita dar apoyo cuando ya realmente está el equipo ahí. Es que el apoyo lo dan. O sea, te presto el espacio. Pero hasta la unidad deportiva más lejos de la ciudad. Pero hasta la difusión. O sea, ¿qué tanta difusión tiene Virtus? O sea, en comparación de... Bueno, yo sé que no... De hecho, exactamente, si te sales y le preguntas a la gente si conoce el equipo de Virtus Guanajuato, un equipo profesional de vóleybol, te va a decir que no. Pero sí recuerda equipos como los Titánicos, Lechugueros, el mismo caso de los Bravos, el equipo León. Entonces sí faltaría que de verdad... Mira, si traen en mente resurgir un equipo profesional de béisbol, que hagan prueba y error en Virtus Guanajuato, yo creo que saldrían muchísimas cosas. Hay otra cosa, el vóleybol es un deporte más barato que el béisbol. Entonces, ahí podría ser... ¿La plantilla de béisbol, te acuerdas cuánto dijeron que valía por mes? Sí, precisamente, tocando ese tema de los Bravos de León, bueno, ya que entramos en materia, pues sí, Alexei, efectivamente, bueno, Antonio Rivera Cisneros dijo que incluso se pretende construir un inmueble que podría costar unos 450 millones de pesos. La plantilla de la que estás hablando sería de 3 a 5 millones de pesos mensuales. Además, bueno, vamos a ver si es cierto esto que realmente pudiera darse, porque, bueno, construir un estadio como tal, no sé qué tan factible sea en el sentido... ¿En qué sentido? Si tú construyes un estadio de béisbol, simplemente, pues, el león de entrada va a decir que quiere sus terrenos para la universidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Para la universidad? ¿Para el nuevo estadio? Bueno, para la universidad y el nuevo estadio, ¿no? Bueno, porque los terrenos ya lo tienen. Acuérdate que para la universidad va a ser como si fueras a Lagos de Moreno, para la universidad. Y aparte quieren formar un nuevo campus de entrenamiento. Pero si exactamente, si el gobierno le va a dar un terreno al grupo de empresarios para el béisbol, para construir un estadio, Grupo Pachuca va a levantar la mano. Oye, ¿cómo es posible que a mí no me quieras...? No se lo pide regalado, ¿eh? Grupo Pachuca quiere comprar un terreno para construir un nuevo estadio. Bueno, la realidad, sobre todo allá en Pachuca, yo creo que sí van a pedir algún tipo de concesión. En Pachuca los terrenos fueron regalados, los que tiene la universidad del fútbol. Pues fue realmente lo que pidió, ¿no? El grupo Pachuca, que se le donaran los terrenos y ellos se encargaban de lo demás. Sí, yo creo que el tema lo estamos tratando ya desde hace varios programas, de los bravos. Creo que el primer programa, por ahí decíamos que sonaba muy lejano este asunto. Pero creo que ahorita estamos viendo que se empieza a tomar forma. Creo que por ahí empiezan a ver más interesados en este proyecto. Creo que por ahí, a lo mejor viendo en cifras, viendo lo que se está pidiendo, puede ser algo muy alejado de la realidad. Pero creo que si las personas interesadas, creo que si la iniciativa privada también entra, creo que por ahí puede hacerse realidad el proyecto. Y yo lo que siempre he comentado, hay afición para este tipo de deporte. Creo que el que puedas revivir al equipo y revivir a la afición, creo que por ahí puede ayudar bastante. Bueno, hay que ver, dicen que sería para 2017. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo nomás voy a hacer un último comentario con Bravos de León. Bueno, los datos, la información que proporcionaron fue que el estadio y el terreno y la construcción va a valer 500 millones de pesos. Ya con terreno. Con ese dinero estás construyendo un estadio a la altura de los tomateros de Mazatlán. Sí, porque son los mismos del grupo de arquitectos. Bernados de Mazatlán. En esas mismas dimensiones sería el estadio. Ojo, ese estadio va a tener un equipo, va a albergar un partido de béisbol el próximo año. Y están pensando que a lo mejor México pueda tener un equipo de béisbol por la dimensión de ese estadio. Porque eso fue lo que valió un equipo de común venados de Mazatlán consolidados en la Liga de Pacífico. Y con ese dinero quieren revivir un equipo. Ojo, están viendo en qué liga lo van a poner, ¿no? Supuestamente le iban a meter en el invernal de este año. Bueno, pero es una mini liga. Pero ya empieza. Digo, yo creo que por ahí... Por ahí empezando, ¿no? Digo, para empezar y para hacerlo ya más... No es ni una liga, es un circuito. No, yo lo entiendo. Pero yo creo que ya le empiezas a dar la seriedad al proyecto. De que vas a ver qué tipo de gente te va a seguir, qué tipo de gente te va a llenar el estadio. Eso, tenlo por seguro que va a ser un éxito. Creo que va a ser la medición de ver realmente si la gente aquí en León se vuelve a conectar con el equipo de béisbol. Yo creo que de conectar pudiera conectarse. Nada más la cuestión es, ¿habrá la suficiente inversión privada que se está diciendo? Porque estamos tocando... Yo pienso que no. Estamos tocando lo del punto del estadio. Estamos tocando lo de los gastos mensuales y el costo de la franquicia. Porque ese es otro rollo también, ¿eh? Y no va a ser nada barata, ¿eh? O sea, la franquicia va a estar... Bueno, aquí el detalle es... ¿Y tú crees que eso ya lo tienen contemplado? No, sí lo tienen contemplado, por supuesto. O sea, yo creo que por ahí... Estamos hablando de miles y miles y miles de pesos. Yo creo que aquí el punto va a ser es en qué va a ayudar el gobierno del Estado. Digo, más bien, el gobierno, ¿en qué forma va a poder ayudar? Va a ser el aval. Ese va a ser nada más... Es que eso es cierto, va a ser el aval. Porque lo demás... Yo te puedo decir que ya lo tienen. Porque si no, no se animarían a estar haciendo todo esto. Construir el estadio no tiene nada de malo, pero que lo utilice la gente para ligas, para crecimiento, para todo eso. Como es el caso del Estadio León. El Estadio León es del municipio. Y puede haber gente que lo quiera utilizar para lo que sea. Tienes que iniciar gestiones con el gobierno, te lo tienen que prestar. Si construyen un estadio así, está bien. Pero que le den esa difusión para el deporte de béisbol. Yo lo que no estoy de acuerdo es que el gobierno, tanto municipal como estatal, quieran inyectarle la mayor cantidad de dinero. Porque es lo que ellos han tratado de decir. Falta todavía que salga ese empresario que tome los micrófonos, que salga de la cara y que diga este es el proyecto, este es el proyecto de béisbol. Va a haber tanto dinero de acá y tanto dinero de acá. Ya tengo tantos inversionistas que lo presente ya. Porque este es el momento. En tiempo y forma. Porque exactamente, porque siempre en estas fechas que viene a Ceredos de Monclova, a ser pretemporada, todos salen a hablar de que van a revivir el béisbol profesional en la ciudad. Pero que salga el empresario y que diga, ¿saben qué? Voy a convocar a medios de comunicación, les voy a presentar todo el proyecto. Para el proyecto de Bravos de León, para circuito invernal, para academias, para proyección a largo plazo, el estadio y todo. Y ahí vamos a ver si funciona o no. Porque sí es cierto eso. Si gobierno, tanto estatal, si gobierno del estado se mete a apoyar un equipo profesional, tiene que levantar la mano Abejas, Zelaya, Irapuato, Virtus y todos los demás equipos. Por ahí está el mismo Titánico, Solachuga. Y Mineras también. Mieleras. Mieleras. Bueno, ya llegamos al final del programa de la revista de La Una. Muchas gracias por venir, Alexey, nuevamente. Al contrario, un gusto siempre compartir con ustedes temas deportivos. Gracias por venir, Mario. No, gracias a ustedes. Un gusto. Y muchas gracias por venir, Mario. Al contrario, gracias a ustedes y yo gustosa por estar en una emisión más. Bueno, yo, Luis Miguel Fernández, les doy las gracias a todos ustedes que nos estuvieron sintonizando aquí en la revista de La Una. A nombre de Arnoldo Cuellar y colaboradores, les invito a que sigan consultando más temas al momento en nuestra página de Internet. Que pasen muy buenas tardes.